... Ahora tenemos una mesa para debatir distintos puntos de vista y distintas experiencias en todas las ciudades y en la colaboración que está bien porque no tenemos que estar todos de acuerdo y este también es un poco el ánimo de la mesa primero haremos una pequeña ronda de presentaciones de cada uno para que sepáis quién está presente en la mesa y luego haré preguntas dirigidas pero la idea también es que entre vosotros os podáis interrumpir y debatir y también al final tener algo de tiempo para las preguntas de la gente Así que empezando, si queréis, por el orden que tenemos ahí si quieres a Roger como autor de... el orden que tenemos puesto ahí o bueno, empecemos por ahí Empecemos por ahí Empecemos por aquí Roger como autor de un libro muy reciente de Hacia una economía ciudadana donde has tratado estos temas si quieres presentarte brevemente Bueno, sí Casteriano Sí, Casteriano Yo soy politólogo y participo en un máster de gestión pública de la ciudad en la UOC, una universidad online y bueno, ya hace tiempo que estoy haciendo artículos sobre intentando buscar bueno, a partir de una visión crítica por tanto, viendo lo positivo y lo negativo de la economía colaborativa intentando establecer puentes entre la economía social, cooperativa y colaborativa y todo eso es lo que he puesto en este libro que hemos publicado hace un mes Muchas gracias Silvia, pues así quieres también presentarte un poco También vienes de Boloña Sí, soy de Boloña Sí, soy de Boloña Perdón, mi castellano por eso Soy socióloga trabajo por la Municipalidad de Boloña y especialmente en temas de social housing de proyectos innovadores en viviendas sociales También me ocupo de revitalización de espacios públicos desaprovechados transformándolo en espacio colaborativo con la ayuda y también a menudo la solicitud de los ciudadanos mismos He coordinado el primer proyecto de co-housing público en Italia que es en Boloña se está llevando a cabo ahora Pero hemos hecho también proyectos de utilizo de espacios públicos transformando en espacio colaborativo utilizando de todo solares, parques públicos, terrazas, centros de tejados edificios de social housing Muchas gracias Raquel, tu turno para presentarte Bueno, pues yo trabajo en Telefónica desde el 2002 llevando la administración local en España y bueno, pues básicamente lo que nosotros estamos haciendo desde nuestro departamento es aprovechar, bueno, pues viendo que los ciudadanos son las unidades innovadoras actualmente de la economía pues que las ciudades estaban muy por detrás de todo esto no se aprovechaba todo el potencial que se generaba en las ciudades y bueno, pues el ayudarles en ese camino para potenciar y mejorar los servicios públicos Estuvimos trabajando en un proyecto de Smart City en Santander con financiación europea nos dimos cuenta de las limitaciones que había sobre todo tecnológicas que es a lo que nosotros nos dedicamos Eso fue un poco el germen de un proyecto europeo que se llama FIWARE donde se trataban de definir unos estándares para generar una economía y un mercado potente en Europa de las Smart Cities Ahí nos volvimos a dar cuenta de otra serie de problemas como era qué es una Smart City definir una Smart City para que todos pudiéramos tanto ayuntamientos como el sector industrial pues el poder afrontar esos retos que se marcasen y hemos estado trabajando con la industria desde asociaciones como AMETIC o también desde AENOR normalizando y un poco diciendo hacia qué camino creemos que debería de ir esto Así se han generado una serie de normas una serie de indicadores y bueno, en eso hemos estado sobre todo venimos de una época de crisis entonces lo que nos hemos focalizado fundamentalmente es en la eficiencia de los servicios públicos en poder llegar a final de mes con la factura de la luz en tratar de contaminar menos y garantizar una serie de servicios y en eso hemos estado trabajando y ahora vienen muchísimos más retos que esto Ahora hablaremos de ello La versión 1 Y finalmente, Miquel Si quieres presentar también Buenos días a todos Me llamo Miquel Ortega Soy el jefe de gabinete de primera tenencia del Ayuntamiento de Barcelona que es la tenencia que se encarga de la planificación estratégica y del área de economía del Ayuntamiento Como ciudad ya sabéis que estamos involucrados en muchas dimensiones en esta relación entre sociedad, tecnología, economía en este mundo tan revolucionado que tenemos hoy en día donde hay muchos conceptos que están en paralelo Tenemos la economía colaborativa la economía compartida tenemos los commons tenemos la smart city y en este proceso de reflexión es donde venimos hoy para acompañaros y para aprender mucho también Muchas gracias Empezaremos con Silvia Como experta has trabajado en varias ciudades desde Boloña y otros sitios ¿Qué tienen de especial? Yo mismo lo he presentado también ¿Qué hay tan de especial en las ciudades que se ven tanto para compartir? ¿Cómo lo habéis visto en la experiencia? ¿Las ciudades tienen sentido? Ya históricamente las ciudades son dibujadas para estar juntos la gente está juntada Así que hay muchos elementos que hacen las ciudades lugares especiales para compartir pero los dos que son más significativos son los ciudadanos mismos como ha dicho la alcaldesa Colau y estaba diciendo nuestra amiga y los ciudadanos el potencial de agregación de los ciudadanos en ciudad y también la presencia de infraestructura infraestructura física y también ahora virtual Un otro elemento pero que últimamente ha sido muy importante en este proceso es la crisis económica también eso es lo que vemos en muchas ciudades europeas La crisis económica y social de valores también ha producido una aceleración de un proceso de compartir es decir, que se ha transformado en ciudad en un proceso de colaborar eso lo vemos muchísimo también a nivel físico de lugares donde ha empezado un consumo colaborativo de espacio público los ciudadanos se reúnen para utilizar espacio desaprovechado y transformarlo en una oportunidad para hacer comunidades para hacer proyectos colectivos de interés común también para crear redes sociales solidarias entre ciudadanos esto quería hacer tres ejemplos muy rápidos y pues si tenemos tiempo podemos profundizarlo un ejemplo está aquí en Barcelona es el caso de Cambatlón no sé si vosotros sois familiares con el caso de Cambatlón en el barrio de La Burdeta es el conjunto el industrial modernista más grande de Barcelona totalmente desaprovechado para años después de la crisis los ciudadanos se dan cuenta que la administración pública no tiene dinero para transformar este espacio en algo de productivo también a nivel cultural y social no solo económico así que deciden de hacerlo ellos mismos hacen un pacto es una historia muy larga pero resumiendo hacen un pacto con la administración pública y transforman ellos mismos el sitio en una biblioteca proporcionan biblioteca un auditorio un bar un taller de carpintería abierto a todos y mucho más por el barrio eso tenemos los tres elementos que decía antes ciudadanos agregación de los ciudadanos infraestructura desaprovechada y también comunicación virtual pero eso lo veremos y la crisis otro ejemplo es en Boloña la ciudad de donde yo donde vivo el caso de la social street que es nació al final en septiembre me parece del 2013 así que es muy reciente los habitantes de la calle se han dado cuenta que viveban juntos pero no se conocían así que han utilizado la plataforma facebook un grupo cerrado de facebook los residentes de Vía Fondaza han empezado este experimento de conectar gente que vive en la misma calle para construir redes sociales solidarias y también para empujar proyectos comunes colectivos de interés común así que la gente en dos meses ya estaban en la calle haciendo proyectos juntos fiestas y muchas cosas ahora después de esos años tenemos a Italia 380 social street en Italia y se está propagando también al extranjero este proyecto el tercer caso es un caso en Suecia el caso del cohousing que es una modalidad de vivienda alternativa donde cada persona tiene su piso normal con todas las instalaciones pero también en el edificio hay partes comunes que son co-diseñadas de los vecinos con un arquitecto o un profesional eso permite ahorrar dinero por supuesto porque tenemos espacio siempre tenemos espacio desaprovechado en nuestras casas así que como la habitación de los huésped se puede tener en común vale se puede hacer un gimnasio en común una carpintería un espacio por la colada pero también es una manera de formar red de ayuda entre vecinos porque en Suecia en particular se hace la comida por la noche a turnos en pequeños grupos así que aquí trabaja puede llegar hasta lo último y los niños ya están comiendo y la cena está pronta y una vez al mes lo haré yo para los otros el cohousing sí que es un espacio privado pero también tiene un influxo muy fuerte en el barrio los barrios se han demostrado que los barrios empiezan a ser más seguros con un cohousing al centro porque la gente siente que hay una comunidad dentro del barrio así que cambia la perspectiva del espacio público muchas gracias por el resumen de experiencias que ha sido muy ilustrador y muy complementario algunas cosas que hemos comentado hemos visto como los ciudadanos los ciudadanos hacen cosas y es difícil tienen sus redes virtuales y los espacios infrautilizados desde una administración ¿qué tres cosas crees que son las más potentes que habéis llegado vosotros que se pueden hacer y si habéis encontrado alguna limitación pero claro una cosa a veces por algún tema por ejemplo de licencias de lo que comenta la actividad que estaba comentando Silvia puede que el ayuntamiento no tenga esa capacidad aunque tenga las ganas nos puedes comentar un poco los retos o las está claro que las ciudades tienen un potencial social tremendo un potencial de innovación como quizás no se haya dado nunca antes incluso en el caso de Barcelona donde el nivel educativo es en comparativo con unas décadas atrás mucho mayor y que tenemos una experiencia social histórica de innovación importante tenemos un gran potencial en Barcelona entonces el primer reto que yo creo que deberíamos plantearnos desde el punto de vista de la administración de pública es tener los mecanismos adecuados para escuchar estas propuestas y acompañar porque antes hablábamos de acompañar pero es que acompañar sin haber escuchado previamente es simplemente imposible entonces siempre la administración opta por una actitud reactiva cuando ya ha habido un problema entonces nosotros reaccionamos entonces es el primer reto que nosotros que tenemos que enfrentar es ser capaces de escuchar lo que los actores sociales o los ya organizados están realizando en la ciudad este es el primer elemento que tenemos que modificar el segundo es acompañar acompañar tiene muchas dimensiones alguno como el caso que yo he comentado antes la administración puede acompañar en este caso en Weasher estamos acompañando la propuesta en el sentido de que son iniciativas que no nacen desde la administración que tienen su curso y nosotros lo que hacemos es acompañarlos en los procesos a veces de una dimensión física como algunos de los Ateneos de construcción o los Fab Labs como se llaman aquí a veces con el uso de plataformas ya existentes por parte de la administración nacidas desde la propia iniciativa de los actores este espacio de acompañamiento yo creo que es uno de los retos que la administración tiene el segundo y un poco en la línea de los límites y posibilidades que es muy claro que es la función regulatoria que tiene una administración pública está claro que para desarrollar una política basada en la iniciativa más por ejemplo de la parte de los ciudadanos aunque esto hay que decirlo todo la parte de la ciudad colaborativa tiene muchas dimensiones va desde los ciudadanos la actividad de las empresas economía cooperativa social y solidaria etcétera entonces por ejemplo dejando de poner solo un ejemplo la parte colaborativa que se basa en la actividad en la vivienda individual tenemos un choque brutal con la regulación sanitaria con la regulación de condiciones laborales etcétera tenemos una mesa justo después de esta que habla de esto en el mundo pues fantástico porque es un aspecto imprescindible por lo tanto el aspecto regulatorio quiero señalar aquí que los ayuntamientos pueden hacer cosas para esto por ejemplo relacionado con las licencias de actividades donde sí que tenemos unas competencias claras pero otros aspectos tenemos ciertas limitaciones también por ejemplo cuando hablamos de los autónomos pues los ayuntamientos no tenemos capacidad para hacer la regulación lo que sí que podemos es trabajar juntos con otros ayuntamientos para intentar cambiar las legislaciones que eso es una parte de los retos por lo tanto la revisión regulatoria de qué significan estos cambios es un segundo eje de trabajo desde los ayuntamientos que tenemos que tomar pero también hemos de ser conscientes de este factor de limitación por lo tanto hay aquí un multiescala que tenemos que trabajar juntos si queremos acompañar a la economía colaborativa también en los ámbitos de la propia decisión de los ayuntamientos como ya se ha comentado anteriormente cómo tenemos que transformarnos nosotros mismos para poder ser usuarios y promotores de este tipo de economía o de este tipo de actividad por ejemplo en el Ayuntamiento de Barcelona una opción que hemos tomado es crear un apartado de economía cooperativa social y solidaria que está acompañando algunos de estos procesos pero tenemos muchas otras herramientas tenemos la feria por ejemplo donde el Smart City tuvo lugar recientemente cómo tenemos que modificar estos sistemas es un tema básico Barcelona Activa como estamos hoy como vehículo de actuación o el Instituto Municipal de Informática que está trabajando en Barcelona todos estos elementos tienen que sufrir o mejor dicho beneficiarse de la reflexión sobre la ciudad compartida que estamos teniendo hoy en día pero teniendo en cuenta que partimos de una situación que no es un papel mojado no es un papel plano tenemos una sociedad por ejemplo tenemos un posicionamiento sobre Smart City de ciudad que está situado allá tenemos que hacer una transacción de este proceso seguro pero quiere decir que son procesos que no son nulos y el último aspecto tercer eje que yo creo que tenemos que dejar es el tema de promoción de las propuestas en el ámbito de la economía cooperativa promoción significa distinción también entre los diferentes elementos que constituyen esta economía colaborativa porque hay algunos actores que no necesitan nuestra promoción esto lo van a hacer igualmente no hay ningún problema adelante pero hay otros actores que sí que necesitan nuestra ayuda nuestra colaboración para iniciar proyectos que van claramente en la línea del bien común por lo tanto nosotros ahí que tenemos que ayudar colaborar en el ámbito de la promoción a través de feras a través de eventos como este a través de festivales a través de cualquier actividad compartida muchas gracias luego vamos mucho más al detalle un resumen muy completo y muy informativo también para mí y Rusia creo que te lo he dejado bastante fácil para hablando de esta distinción que comentaba Miquel hablamos de unos y llevamos dos días aquí hablando de economía cooperativa y nadie sabe lo que es aún alguien lo tiene claro ya y bueno en el libro pues tú también haces una crítica constructiva y una aproximación a bueno puede que tengamos que empezar a distinguir cosas nos quiere resumir un poco tu experiencia también desde un punto de vista urbano sí bueno antes en la ponencia anterior en la mesa bueno en la mesa o en los taburetes anteriores un ponente hablaba de que había que tener una visión ¿no? mayor ¿no? el foco ampliar el foco y claro bueno yo situo el foco claramente en el mundo ¿no? es decir en el mundo si mueren cada día 80.000 personas de hambre centenares de millones o miles de millones de personas bajo el umbral de la pobreza una concentración de la riqueza cada vez mayor en grupos financieros 300 personas que tienen la misma riqueza que la mitad de la población en el mundo bueno y eso se debe a un sistema que es el que tenemos actualmente que es el sistema capitalista y a una determinada dinámica del sistema capitalista entonces ante este escenario aparece la economía colaborativa como aparentemente una respuesta que está cambiando las cosas y entonces yo me pregunto en qué sentido las está cambiando porque en realidad el capitalismo desde su origen como bien señala por ejemplo David Harvey en sus libros es un continuo una continua innovación tecnológica que crea nuevos mercados allí donde los monopolios están estancados una innovación tecnológica crea nuevos mercados y nueva actividad económica y eso desde mi punto de vista es lo que pasa con la economía colaborativa es decir en el fondo es economía digital o internet que abre nuevos espacios de negocio bueno eso significa que la economía colaborativa no sea interesante no sea una oportunidad para hacer cosas para una economía ciudadana que por eso le puse economía ciudadana porque me parecía un poco más amplio y porque ponía el acento en el en el protagonista de la economía que deben ser los ciudadanos así de sencillo entonces para mí el bueno el reto que debería haber y que en las ciudades que evidentemente es el espacio donde la economía colaborativa debe desarrollarse porque más de la mitad de la población vive en ciudades y va en aumento es tejer puentes a acercar economía colaborativa economía social y economía cooperativa la economía cooperativa ya se creó en el siglo XIX ante un capitalismo salvaje con en fin todas las situaciones que había en la revolución industrial y bueno ya propuso muchas cosas acceso de las personas a los medios de producción reparto de beneficios y democracia dentro de las empresas bueno a la economía colaborativa curiosamente la mayoría de empresas que se crean no son ya me ya me ya cierro el discurso la mayoría no son cooperativas bueno eso puede ser no sé no sé por qué es en todo caso debe sí que creo que es interesante que desde las ciudades se promueva un diálogo cada vez mayor entre un ámbito cooperativo ámbito social y ámbito colaborativo y no sé si has respuesto a la pregunta pero sí yo creo que un poco sí para poder distinguir y yo creo que en la ciudad por ejemplo aquí en Barcelona mismo pues hubo hace un mes o tres semanas hubo la feria economía social y solidaria y de hecho unas discusiones que hemos tenido estos días por aquí bueno cómo conseguimos unir más el Wisher Fest con la feria economía social y solidaria que no estén como dos setas separadas sino que realmente hay mucha interacción y Raquel bueno creo que ha habido varias menciones del tema de las ciudades de Smart Cities y hubo un compañero de hecho Nacho Mas que es quien está haciendo la facilitación de hoy que fue al Smart City Expo esta semana y nos trajo unos catálogos que empieza a poner ya y se empieza a hablar de todo esto hay un catálogo en la Unión Europea que habla Smart Cities and Communities esto viene de la Smart City otro habla Human City igual a Smart City y otro también Social City igual a Smart City es decir este discurso este diálogo está empezando también al llegar al tema de Smart Cities aún se ve como un enemigo ¿cómo crees que podemos trabajar más juntos? Bueno las ciudades más avanzadas serán aquellas ciudades donde los ciudadanos puedan desarrollar mejor sus oportunidades y su potencial como os comentaba hemos estado trabajando o tratando de trabajar mucho en la parte de servicios en mantener una calidad de vida de seguridad y demás pero la otra pata es también el que las ciudades sean capaces de mantener generar y atraer nuevo talento entonces esto va muy en la línea de la colaboración donde el ciudadano se sienta parte de una ciudad como comunidad y tenga las posibilidades de desarrollar todo su potencial en el Smart City Expo yo sí que ya empecé a oír hablar el año pasado y haciendo mención especial a publicaciones como la sociedad de coste marginal cero al presidente de la red y al presidente de la red española de ciudades inteligentes que a su vez en su momento era el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Santander pero quizá el momento económico pues priorizaba otros temas y desgraciadamente pero ha sido así y en este año en esta feria de estos días sí que ha habido una explosión muchísimo mayor de aplicaciones y de demostrar aplicaciones participativas que fomenten la colaboración de hecho hubo un concurso de startups donde bueno pues prácticamente las ganadoras todo iba en temas relacionados si no eran con accesibilidad eran con economía participativa o sea que en esa línea sí que se está trabajando y luego ya en las conversaciones más cara a cara con ayuntamientos con diputaciones cabildos y bueno la administración local sí que tienen una preocupación y una sensibilidad especial hacia estos temas saben que se tienen que preparar para ello que no se pueden poner puertas al campo un Airbnb un BlaBlaCar Uber todo este tema de todos estos nuevos modelos de negocio y que hay que avanzar en este camino así es que yo creo que sí que están muy todavía quizá un poco en la teoría pero bueno ya tendremos que sentarnos para hacer esto realidad ha sido muy interesante lo comentabas de los premios de hecho teníamos el ganador del premio Ciudad colaborativa teníamos por aquí Jordi Long con Sharing Academy que ganó ayer antes de ayer el premio mundial en la Smart City Expo y lo teníamos ayer en la track de educación que no sé si se ha llegado y antes de pasar las preguntas del público que creo por las caras así como atentas habrá bastantes solo una última pregunta sobre a nivel de marca es decir hemos visto varios ejemplos de Seúl de Río de Janeiro una pregunta abierta ¿cómo se ve nosotros ahora mismo hablando de económica colaborativa hemos hablado con muchas empresas administraciones y a veces una palabra yo no sé si asociar mi marca de ciudad mi empresa todo esto porque realmente es un tema un poco ¿cómo veis el uso como ciudad como concepto de marca de ciudad de la ciudad colaborativa para Barcelona o para otros en general como lo veis bueno desde el punto de vista de Barcelona Barcelona claramente hoy en día está posicionada en el concepto de Smart City entonces nosotros tenemos que hacer un proceso de reflexión justamente en este diálogo que has propuesto tú ¿hasta qué punto estos conceptos son conceptos para trabajar conjuntamente o hasta qué punto hay que hacer una apuesta definida por uno de ellos ese es un proceso que tenemos que hacer justamente abierto de manera colaborativa con los diferentes actores que tenemos si no sería totalmente incoherente la perspectiva y por lo tanto nosotros aquí lo que tenemos que hacer es hacer este proceso de reenfoque donde claramente hay un elemento muy importante del ciudadano pero no solo únicamente el ciudadano sino enmarcar cualquiera de estas propuestas en lo que es el proyecto de ciudad que nosotros tenemos nuestro proyecto de ciudad se basa en una ciudad que sea justa y democrática entonces cualquier otro elemento de visión de ciudad hacia adelante porque esto son utopías utopías de ciudad que planteamos lo que tenemos que hacer es que sea coherente con este proyecto y ese es nuestro punto nuestro punto clave por lo tanto las diferentes iniciativas tienen que encajar en esta visión y ese es el proceso que tenemos que todavía que analizar conjuntamente Yo creo que también a nivel europeo esta revolución colaborativa que estamos pasando en Europa pero también no solo ha señalado un momento que no hay vuelta atrás las administraciones públicas los gobiernos siempre más tendrán que involucrar los ciudadanos y estos procesos de colaboración y participación en el diseño de la ciudad también a nivel físico como yo me ocupo de esto pero también a nivel de instituciones lo que estamos haciendo en Boloño y creo que eso será una ola que va a involucrar todas las ciudades europeas No hay marcha atrás Pues tenemos el micro aquí empezaba a haber una pregunta aquí y si hay alguna pregunta más también vamos preparando el turno de preguntas tenemos unos cinco minutitos un poquito más largos así que Hola Sí, se oye el micro de aquí por favor Hola Sí, ahora sí ¿Qué tal? Soy Mariana Vilnitsky de la revista Alternativas Económicas Quiero felicitar a Boloña que es una ciudad impresionante que hace un montón de cosas por la economía colaborativa y por la economía social y con el tema de la vivienda también el co-housing también en la ciudad de Barcelona que está haciendo unos esfuerzos increíbles en situaciones de minoría y no entiendo a Telefónica la verdad es que no entiendo que hablen de calidad de vida y no entiendo que hablen de colaborar cuando tienen gente en subcontratas que no tienen derechos cuando ponen dinero en paraísos fiscales ¿qué tiene que ver eso con la colaboración con la ciudad colaborativa? ¿cómo trabajan con esta gente cuando dicen que quieren no hay que poner puertas al campo? pues me pregunto ¿por qué hacen lobby en Bruselas para que los teléfonos haya que pagar para para hacer una llamada europea una llamada internacional cuando ya se podría hacer al mismo precio que una llamada nacional? Bueno, pues por alusiones respondo yo aunque el tema se desvía un poco puramente estamos hablando de ciudades y es un tema de una empresa Bueno, como está por descontado que iban a salir algunos de estos temas has comentado y has tocado muchos temas el primero que las subcontratas no tienen derechos los subcontratados bueno, pues mi hermano está en una subcontrata de Telefónica y tiene sus derechos no sé qué entiendes a lo mejor por derechos o no tiene bueno pero yo te digo que en cuanto a vamos que mi hermano tiene su seguridad social tiene sus cubiertas bueno pues sus derechos y luego en cuanto a la política de empleados te aseguro que Telefónica es una de las de las empresas que más protege al empleado yo creo que a lo mejor desvirtuamos un poco los temas respecto a las reglas económicas y políticas pues Telefónica juega al juego que hay actualmente establecido y si te obligan a hacer una serie de inversiones no te pueden cambiar luego el paso entonces yo solamente decir que Telefónica efectivamente tiene muchísimas cosas que mejorar pero que otras hacen muy bien como por ejemplo proteger a sus empleados o toda una serie de actuaciones para luchar contra la pobreza contra el trabajo infantil apoyar al voluntariado etcétera yo sé que somos muy grandes que hay muchas críticas en muchos aspectos pero yo casi este tema no sé si merece la pena pero bueno como lo has comentado y bueno si queréis luego yo me quedo un ratito si me lo comentáis y lo hablamos ¿Vale? Tenemos alguna otra pregunta en la sala en las ciudades en el fondo también una curiosidad ¿todo te ha quedado tan claro? no lo he explicado tan bien no está por ahí ahí tenemos una pregunta por ahí en el fondo ¿dónde? Sí hola buenos días soy Carlos Sanjuan de Madrid Foro Empresarial yo quería preguntar ahí a la mesa ¿cuál creéis que pueden ser las estrategias de aproximación en las ciudades y en los barrios para avanzar y crear en estos proyectos de ciudades colaborativas y que el ciudadano se empodere ¿no? y se entusiasme con esto ¿cuáles son los elementos o los factores un poco claves o estratégicos? ¿es la calle es una manzana es la administración pública es los bienes comunes un poco ¿cuáles son los elementos un poco clave para avanzar en lo que se está haciendo en estos lugares? yo particularmente a mí el concepto de ciudad colaborativa no me entusiasma porque una ciudad por definición es colaborativa las ciudades se crearon por necesidad de colaborar para protegerse contra enemigos externos para comerciar para circular entonces una ciudad por definición debería ser o es colaborativa entonces el tejido social las asociaciones el tejido cultural todo eso es colaboración esto ya existía entonces creo que desde la economía colaborativa y es una crítica en positivo pero habría que sumarse a centenares de iniciativas que desde hace decenas de años afortunadamente existen en las ciudades incorporando eso sí elementos de innovación tecnológica y también de una capacidad de emprendimiento que tiene la economía colaborativa que quizás es necesaria incorporar también en otros ámbitos que les falta quizás un poco más de modernizarse pero yo sería prudente en inventar nuevos conceptos porque a veces inventamos conceptos y no terminas muy bien de entender que son yo solo querría apuntar que mi sensación es que tiene que ser una aproximación diversa no puede haber una única fórmula por ejemplo en Barcelona tenemos un proyecto muy interesante el Giffinet que ha dado un reconocimiento europeo esta semana que no tiene una característica estrictamente territorial aunque empezó obviamente en una zona pero fue una aproximación más temática mientras que hay otros proyectos muy interesantes de tipo local a nivel de barrio por ejemplo en cualquier caso desde el punto de vista de la administración yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es superar la desconfianza hacia la administración propiamente dicha que es muy natural por las problemáticas que han habido pero que es absolutamente imprescindible trabajar conjuntamente y para eso más bien soy partidario de hacer proyectos pequeños que funcionen que generen esos conceptos de confianza para que luego la comunidad pueda trabajar conjuntamente sí creo que estoy de acuerdo también con lo que ha dicho el señor Rouget porque ya existe una historia en las ciudades de colaboración eso no no empieza ahora claro no empieza con la crisis pero sí que con la crisis ha cambiado un poco el modelo eso estoy de acuerdo que no es bueno dar hacer como un label una etiqueta de todo lo que pasa porque es muy rígido y todo estos procesos son muy ricos muy articulados es difícil catalogarlo pero sí que en lo que veo en las ciudades europeas que he estudiado hay una voluntad Hirschman ya en el 82 hablaba de la necesidad de ser involucrado de dar voz y esto está pasando ahora también con la tecnología nuevas que podemos utilizar hay la posibilidad de hacer referéndome a la pregunta yo y también lo puedo decir pequeños proyectos que empiezan en el barrio o en la calle es como el comienzo de un proyecto más grande dar voz a la gente que quiere ser involucrada eso sí y creo que es también un tema de valorización de parte de la administración pública de lo que ya existe que a veces no tiene la posibilidad y quiere la posibilidad de tener voz y hacer cambios así que colaborar y la administración tiene que colaborar con los ciudadanos para un nuevo dibujo de la ciudad y de los modelos comentaba también Cristian con el mapeo parte de la fase el primero el primer mapeo saber qué está haciendo los ciudadanos una pregunta muy rápida porque vamos ya mal de tiempo y no queremos retrasar más una última pregunta simplemente hemos hablado de Seúl de Bolonia de Barcelona nos quería preguntar a la mesa si teníais experiencias en otras ciudades españolas respecto a esta tendencia de intentar ir transformándose hacia algo más colaborativo bueno nos encontramos no hace mucho de hecho en Valencia donde el gobierno pues ha puesto bastante actividad en todo esto y se hizo una sesión del paso justo esto de la Smart City a las comunidades colaborativas de la jornada que funcionó muy bien y ha quedado muy bien documentada en varios artículos y parece que le van la delantera por ahí en este caso así que tenemos y es bueno que esta competición estos nuevos gobiernos realmente están empezando a no será competición ha de ser colaboración sí pero bueno a veces un poco la envidia también hace que las cosas se muevan ojalá sea colaboración y no sé si también tú has visto quién está dentro de las redes de ciudades inteligentes si hay alguien que esté como más más interesado realmente yo creo que hay un gran interés pero bueno Barcelona está avanzando en esta línea y Valencia se quiere poner en manos la obra o sea tiene un compromiso de ya pasar de la teoría a la práctica y bueno pues será un referente si entre todos lo conseguimos pues a ver si hacemos el siguiente Wisher Fest espero que un año o cuando sea y podemos hablar de estos ejemplos ya con casos que están desarrollándose muchas gracias a todos los participantes un aplauso para ellos y seguimos rápido muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!